Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que besos mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí Otra noche, otra noche, otra Ay, que yo no te bote Otra noche, otra Hazme tu verdad conmigo Otra, otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale otra Tras, tras noche, otra Cuéntale, que te conocí bailando Tras, tras, tras noche, otra Cuéntale, cuéntale otra Tras, tras noche, otra Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que a tu me quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Acuéntale que tú me quieres ver Que quizá fue la noche en la que te traicionó Fue perfume de mi pelo que te cautivo Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizá te hablo de uno como yo Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra, otra noche, otra Cuéntale Otra, otra, otra noche, otra Cuéntale Que te conocí bailando Otra, otra, otra noche, otra Cuéntale Cuéntale Otra, otra, otra noche, otra Cuéntale 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 Cuéntale